Hola chicos. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para los 8 partidos de la NBA de hoy. Empecemos. Charlotte Hornets y Detroit Pistons. Los Hornets están en una espalda con espalda, incluido el viaje. Han estado en buena forma, dividiendo sus últimos 8 juegos, pero intentarán evitar una tercera derrota consecutiva esta noche. Los Pistons han estado estancados, habiendo perdido 9 de sus últimos 11 juegos, y esperan evitar una tercera derrota consecutiva. Los Hornets han tenido problemas en la carretera desde el comienzo de la temporada. Han ganado solo 8 de 30 juegos fuera de casa. Los Hornets han ganado 2 de sus 6 partidos anteriores como visitantes y han cubierto la diferencia en 3 de ellos. Desde el comienzo de la temporada, los Pistons han tenido problemas para ganar en casa en Detroit. En sus 25 partidos anteriores en casa, solo obtuvieron 6 victorias y cubrieron el diferencial en 9 de esos 25. Los Pistons ganaron y cubrieron el diferencial en solo uno de sus últimos 5 partidos en casa. Cara a cara, los Hornets cubrieron la diferencia en 6 de los últimos 7 partidos que jugaron contra los Pistons en Detroit. Los Pistons deberían estar totalmente descansados aquí, ya que su último partido contra los Bizarts fue aplazado. Los Hornets en comparación con los Pistons, los Hornets se encuentran en una circunstancia totalmente diferente. Este es su segundo partido consecutivo. A los Hornets no les ha ido bien en los back-to-backs esta temporada, ganando solo 2 de 7. Los Pistons no deberían ser favoritos contra ningún equipo de la liga, pero en este caso, es totalmente justificable. Los Pistons han estado en excelente forma, ganando 9 de sus 12 juegos anteriores, y buscarán su tercera victoria consecutiva esta noche. Los Pazers están en un back-to-back, sin recorrido. Han estado en una mala racha, habiendo perdido 11 de sus últimos 12 juegos, y esta noche intentarán romper una racha de 4 derrotas consecutivas. Desde el comienzo de la temporada, los Kings se han visto muy bien fuera de casa. Esta temporada de ganado 13 de sus 23 partidos fuera de casa. Los Kings han ganado últimamente y han cubierto la diferencia en 4 de sus 5 partidos anteriores como visitantes. Los Pazers lo están haciendo bien en su cancha. Esta temporada, ganaron 16 de sus 27 partidos en casa y cubrieron la propagación 18 veces. Los Pazers recientemente han estado jugando bien en casa. Tienen 7 victorias y 8 coberturas en sus 11 partidos anteriores en casa. Cara a cara, los Kings han cubierto el diferencial 2 veces en sus últimos 5 partidos contra los Pazers en Indiana. Los Pazers están jugando bastante bien en forma consecutiva esta temporada. De 10 partidos consecutivos que jugaron desde el comienzo de la temporada, ganaron en 6 de ellos. Apostaría por los Kings en este enfrentamiento, incluso si los Pazers no estuvieran jugando su segundo partido consecutivo. Incluso sin su mejor jugador, The Aaron Fox, los Kings, sin duda, son el mejor equipo aquí. Juega Sacramento Kings menos 3. Pioneros de Portland y Bizarse de Washington. Los Trailblazers están en racha en este momento, después de haber ganado 4 de sus 5 juegos anteriores, y hoy buscarán una tercera victoria consecutiva. Desde que ganaron 7 de sus últimos 9 juegos, los Bizarse han estado en excelente forma. Los Trailblazers han jugado decentemente en los partidos fuera de casa desde el comienzo de la temporada. Ganaron en 11 de sus últimos 26 partidos como visitantes. Recientemente, los Trailblazers han sido terribles en los partidos fuera de casa. Han perdido en 8 de sus últimos 9 partidos fuera de casa mientras cubrían la diferencia una vez. Los Bizarse juegan decentemente en casa. Han ganado 12 de sus 22 partidos en casa esta temporada, aunque recientemente han tenido problemas en casa. Habían ganado y cubierto la diferencia en solo 2 de sus 5 partidos anteriores en casa. Cara a cara, los Trailblazers cubrieron la propagación en 5 juegos consecutivos, que jugaron contra los Bizarse en Washington. Independientemente de las 3 victorias consecutivas y la tendencia que los favorece aquí, los Trailblazers no son un equipo en el que pueda confiar, especialmente en la carretera. Debido a su juego pospuesto contra los Pistons, los Bizarse jugaron por última vez el 30 de enero y deberían estar muy descansados para este juego. Esta línea parece bastante razonable, especialmente considerando que Nurkic y quizás Grant no estarán disponibles hoy para los Trailblazers. Juega a Washington Bizarse menos 4. Phoenix Suns y Boston Celtics. Los Suns han estado jugando bien últimamente, ganando 6 de sus últimos 8 juegos. Los Celtics están en excelente forma en este momento, habiendo ganado 11 de sus 14 juegos anteriores, y esta noche buscarán su tercera victoria consecutiva. Los Suns no han jugado bien como visitantes esta temporada. Solo ha ganado 8 de sus 25 partidos fuera de casa. Recientemente ganaron en 2 de sus últimos 5 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 3 de esos 5. Los Celtics han sido uno de los mejores equipos locales de la liga en lo que va de temporada. 20 de sus 26 partidos en casa fueron victorias. Recientemente habían ganado 9 de sus últimos 11 partidos en casa, pero solo 6 de esos 11 cubrieron la diferencia. Cabeza a cabeza, los Suns tienen un buen historial como visitantes contra los Celtics. Han cubierto la propagación en 8 de los últimos 11 partidos contra los Celtics en Boston. Los Suns no son un buen equipo visitante, especialmente porque no cuentan con Booker. Los Celtics no están en la mejor forma, pero a pesar de eso, vencieron a los Nex por 43 puntos en su último partido en casa. Juega Boston Celtics menos 9.5. Toronto Raptors y Houston Rockets. Los Raptors, que han perdido 6 de sus 9 juegos anteriores, han estado en una verdadera rutina y buscarán poner fin a una racha de 2 derrotas hoy. Los Rockets están en buena forma desde que ganaron 3 de sus últimos 5 juegos. Los Raptors están luchando en el camino. Solo han ganado 8 de sus 26 partidos fuera de casa esta temporada y han cubierto la diferencia en 11. Recientemente, 3 de los últimos 8 partidos fuera de casa de los Raptors los han visto ganar y cubrir la diferencia. Los Rockets luchan en casa. Solo 8 de sus 25 partidos en casa esta temporada terminaron en victoria. Han perdido 3 de sus últimos 5 partidos en casa y han cubierto la diferencia en solo 2. Cara a cara, en los últimos 6 juegos entre esos 2 equipos, el total de puntos ha ido más de 5 veces. Los Raptors son, sin duda, el mejor equipo aquí, pero no se debe confiar en ninguno de estos 2 equipos. Los Raptors no han podido hacer nada a pesar de tener una lista bastante saludable. Los Rockets han estado jugando decente recientemente y pueden estar esperando algo más que una derrota honorable esta noche. La inconsistencia de estos 2 equipos desde el comienzo de la temporada es tan irritante que no tengo intención de elegir un ganador aquí. Tomaré los puntos generales aquí. Juega Toronto Raptors y Houston Rockets más de 224. Orlando Magic y Minnesota Timberwolves. El Magic ha dividido sus 8 juegos anteriores y está en buena forma. Los Timberwolves han ganado 6 de sus últimos 8 juegos y están en racha. El Magic ha tenido problemas en la carretera esta temporada. Ganaron solo 7 de sus 26 partidos fuera de casa esta temporada. Recientemente, ganaron 2 de sus últimos 7 partidos fuera de casa y cubrieron la diferencia en 5 de ellos. Esta temporada, los Timberwolves han jugado bien en casa. Han ganado 19 de sus últimos 30 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 16. Los Timberwolves ganaron y cubrieron la diferencia en 5 de sus 9 juegos anteriores. Cara a cara, el Magic tiene un récord bastante bueno contra los Timberwolves. Ha cubierto la ventaja en 12 de los 15 partidos que ha disputado ante los Timberwolves en Minnesota. Sin ninguna duda, los Timberwolves son un equipo mucho mejor aquí, pero el Magic está saludable y, a pesar de perder juegos, están jugando bastante decente y, en la mayoría de los casos, cubriendo la propagación. Creo que aquí ganarán los Timberwolves, pero me parece que no será fácil. Juega a Orlando Magic más 6. Philadelphia 76ers y San Antonio Spurs. Desde que ganaron 8 de sus últimos 9 juegos, los Sixers han estado en llamas. Los Spurs están en una mala racha, después de haber perdido 15 de sus últimos 17 juegos, y esta noche buscarán romper una racha de 7 derrotas consecutivas. Los 76ers son un buen equipo de carretera. Esta temporada, ganó 13 de sus 22 partidos fuera de casa. Les ha ido bien en la carretera recientemente. Habían ganado 7 partidos seguidos como visitantes, pero solo 5 de esos 7 habían cubierto la diferencia. Los Spurs son un mal equipo local. Solo han ganado 9 de sus 29 partidos en casa esta temporada. Los Spurs recientemente han estado jugando mal en casa. Han ganado 1 de sus 7 partidos anteriores en casa, cubriendo la diferencia en 2 de esos 7. Cara a cara, los Sixers tienen un récord perdedor frente a los Spurs. Solo han ganado 3 de los últimos 17 partidos disputados contra los Spurs en San Antonio. Esta línea es alta, pero los Sixers están jugando bien y merecen confianza. Ahora son uno de los equipos más consistentes de la liga, y creo que incluso sin Joel Embiid, ganarán y cubrirán la diferencia aquí. Juega a Philadelphia 76ers menos 9.5. Atlanta Aux y Utah Jazz. Los Aux han ganado 7 de sus 11 partidos anteriores y están en buena forma. Los Jazz han ganado 7 de sus últimos 10 partidos y hoy buscarán su tercera victoria consecutiva. Los Aux han tenido problemas como visitantes desde el comienzo de la temporada. Solo 13 de sus 28 partidos fuera de casa se han saldado con victoria. Recientemente, los Aux han jugado bien a domicilio. Han ganado 9 de los últimos 15 partidos fuera de casa y han cubierto la diferencia en 10. Esta temporada, los Jazz han jugado bien en casa. Han ganado 18 de sus 27 partidos en casa. Los Jazz han ganado últimamente 6 de sus 9 partidos anteriores en casa, cubriendo la diferencia en 7 de ellos. Los Aux solo han cubierto la diferencia una vez en los últimos 5 partidos que han jugado contra los Jazz en Salt Lake City. Los Aux tienen la clave del éxito en este partido. Son un equipo que ha defendido bien los tiros de 3 puntos esta temporada, y si juegan así en este partido, estoy seguro de que ganarán cómodamente. Juega Atlanta Aux más 2. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!